¡Dome Baristo! ¡Los ven tontas! Con Ponle Más, soy el rey de las recargas. Cuénteme, Don Ponle Más, ¿y cómo es eso? Comprando con Ponle Más, me gano hasta mil dólares a la semana. Desde el 15 de noviembre, todas tus compras de recargas desde 150 dólares participan en el sorteo semanal de 5 premios de 200 dólares de cupo para recargas electrónicas. Compra tus recargas con Ponle Más y conviértete en el rey de las recargas. ¡Sigue los sorteos en las redes sociales de Ponle Más! ¡Dome Baristo! ¡Use el filme con el rey de las recargas!